Yo vivo en la otra calle, hago lo que ahorro No somos gente fina, tampoco lo peor El mundo no comprende lo que hacemos aquí Pero cuando alguien viene, es difícil no seguir Es un vicio, un vicio, un amor, un vicio Para mí es un vicio, un vicio, para mí un vicio El rock and roll, yo quiero que aliviar Me vengas a buscar Así de paso del rato, te quedas a escuchar Los policías miran, con ganas ni me pelean Pero cuando te canto, difícil es parar Es un vicio, un vicio, rock and roll Un vicio, un vicio, para mí es un vicio Un vicio, para mí un vicio, el rock and roll Un vicio, un vicio, un vicio, para mí es un vicio Un vicio, un vicio, para mí es un vicio, para mí es un vicio